Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando su boca que era mía ya no me besa más se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal fue mi alafiadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad y ahora que lo evoco y de nitigranto las lágrimas pensadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar porque sus alas tan cruz temo la vida porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte como me duele y se ahonda mi herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento todo es mentira, mentira es el lamento hoy está solo mi corazón como perros de pereza las penas traicioneras celando su cariño galopaban detrás y escondidas en las aguas de su mirada buena la muerte agazapada marcaba su compás en vano yo alentaba fe de una esperanza lavo en mi carne viva sus garras el dolor y mientras en las calles en los calvara había el carnaval del mundo gozaba y se reía burlándose el destino me robó su amor porque sus alas tan cruz temo la vida porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarlo y más pudo la muerte oh como me duele y se ahonda mi herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento todo es mentira, mentira es el lamento hoy está solo mi corazón yo sé que ahora vendrán caras extrañas 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 yo sé que ahora vendrán caras extrañas